Música Está complicadito el día de barro, eh, acá en la zona de Suifacha Y cargado con 6 personas, el alfón verde entiendo su misión Fíjense la cara de susto que tienen los que van acá arriba Vamos chocho, yo por lo menos estoy chocho A morir, a morir, a morir Estaban muy bien, gran vehículo este ¿Viajaron alguna vez a Rastrojero? Sí, alguna vez Campo, pero no haciendo esta travesía así, tan osada ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Yo soy productor de televisión y periodista Y bueno, así que nos hemos metido en varios lugares haciendo este tipo de informes Este tipo de relevamiento del campo Y bueno, la verdad que toca, alguien descubre e experimenta cosas nuevas Bueno, acá está experimentando lo que es andar en Rastrojero Sobre el barro, tal cual Me parece que cuando iremos a llegar A veces vamos a poner más agua Vamos llegando a la rocha ¿A cuándo estamos a la rocha acá? A 15, como así Ponele un poco de pan limpia, ¿no? No, 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 ok No, 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 no No, no no